Era bello aquel momento Y el rodar era cariño Y dispusen a atrapar Los momentos más antiguos El primero de mi vida Hasta la primera parada Mis largos huecos cuériles Mi corta noche romántica Es muy malo el quererte Como te quiero yo Sin ninguna condición Me ofreco a ti enteramente Cuántas veces me absorben Para formar nuestra unión Pero tras tanta hay cambio ¿Qué? Me ofreco a ti enteramente ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.